Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVNC Y estamos aquí para continuar con la parte de Soma Que os voy a hacer un poco de recapitulación Porque pensaba que estaba grabando y no estaba grabando básicamente Esto es el ascensor donde estábamos metidos, ¿vale? El ascensor ha caído Perdón, el ascensor se ha parado, ¿vale? Como estaba en el capítulo anterior Y había una trampilla Esa trampilla la he abierto El personaje, este, ha ido a bajar por la escalera Y se ha caído, ¿vale? De acuerdo, hasta aquí todo muy bien Esta puerta estaba desbloqueada He apretado el botoncito, he ido para allá Y enseguida, amablemente, un ciego de esos ha venido corriendo O sea, pertenece al juego, era un script Ha venido corriendo, me ha cogido Y hemos visto como una especie de simulación Como si yo estuviera en casa, ¿vale? Con mi esposa A continuación Hemos abierto los ojos Y estábamos así pegados Aquí, en esta cosa tan guay y chula Y poco más, ¿vale? Porque pensaba que estaba grabando Y no, no nos habéis perdido gran cosa Simplemente al bicho ese persiguiéndome Y la simulación, ¿vale? Lo siento por mi parte Es un fallo enorme Pero continuamos Con esta parte, ¿vale? Ahora está esta puerta abierta Que es lo que he visto Y ahí es cuando me he dado cuenta Ahí es cuando me he dado cuenta Que... Compañero, estás en la mierda, literalmente Me he dado cuenta que tengo que ir por aquí Vale Vale, andenes Parecen, ¿no? Como si fueran una estación Eso ahí abajo ¿Cómo? ¿Más? Vale, no hay luz Tiene narices, no sé qué hago Eh, una cosa para curarse No queda yo Sé que va a venir tarde o temprano Tiene que venir siempre Tiene que venir siempre ¿Qué narices es esto? ¿Qué pollas es esto? Se lo voy a lanzar, ¿eh? Yo que ya estoy muy loco Vale, ya empieza ahí a ver Cosicas Creo que lo he cabreado ¿Podrá pasar con eso? Tío No me esperaba ¿Dónde está para meter la mano? Mete, 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 mete Oh ¡Oh! Vale ¿Esto lo puedo abrir? No, está de otro lado Pero no puedo abrirlo Vale, perfecto ¿Hay otro aquí? Escucho otro por allí No sé lo que estoy haciendo ¿Dónde viene? Explorado, ¿no? Para allá Vale Vale Me deja explorar un poquito Vale, nada de aquí Esta tensión me va a matar algún día Ajá Botones Ricos, ricos botones La verdad es que esto Mola como está ambientado Todo el juego No sé, es como que Un laboratorio así Batido por ¿Dónde está? Dale Creo que tengo que entrar ahí Porque abajo No No tengo nada para tirar Una barraza Vamos a ver si esto Resulta ¿Pero qué cojones ha pasado? Si no lo he visto Pero si está ahí you ¿Por qué no lo veo? No Estoy jodidamente mal Vamos, rápido Rápido, rápido, rápido No puede ser, tío ¿Es que me huelen o qué pasa? De verdad Déjame en paz, tío Tengo una teoría y es que Si estás pegada a estas cosas Como que no te ven Como que pasan de ti Quizá mi teoría sea errónea Pero... Bueno Vale, no puedo tocar nada Si de los ciegos esos No pueden matarlos de alguna forma No me gusta el... O sea, sí me gusta, claro Esto es tipo Outlast Está muy bien Porque tienes que huir O sea, consiste en supervivencia pura y dura Pero tanto O sea, es que no te den ni un arma para No juegas, tío, tú aquí Estoy flipando, de verdad, ¿eh? ¿Por qué veo así? Dime que no hay más bichos de esos En serio En serio Es que estos bichos son muy impredecibles Porque habéis visto en la anterior vez Que no he hecho nada Tenía el bot y elegía en la mano Lo he ido a tirar y me ha cogido enseguida O sea, son super impredecibles No me dan nada más para... Pfff Ya está cerca de esto Es como... Va, ven para acá, por favor Ven para acá No te vayas para allá Ven, metido 목rdifu Imagínate ¿Tú tienes no me gustaría ¿Tú tienes un errand? ¿Tú tienes nada? Atenta al rollo, casco de obrero, que mala espina me da todo esto, compañero de fatiga ¿Y ahora qué? ¿Para qué he venido hasta aquí? Tiene que haber un motivo para entrar en esta sala, tiene que haberlo, tiene que haberlo Vale Hay que hacer un movimiento Luces Tengo que volver ahora Vamos a hacer la del 8 Tiene que haberlo escuchado, ¿no? ¿No? Tiene que haberlo escuchado, ¿no? Tiene que haberlo escuchado, ¿no? ¡Vamos! 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 minutos ya, vamos a dejarlo por aquí yo creo que es suficiente creo que he abastecido o reestablecido la electricidad, por lo tanto ahora podré acceder a más puertas que antes estaban cerradas, tendré que volver seguramente, esquivar a los otros dos ciegos, o los dos deformes o como quiera llamarlos y de momento, bien bien chicos un saludo a la próxima chau